Esto está pasando ahora. Adjunto, los secretarios ejecutivos de todos los secretarios de cada una de las... de los temas vinculados a los pilares, así como aspectos fundamentales de organización. Ahora, estos ajustes a las secretarías pasan por, como señalaba, la alineación de las secretarías a la visión estratégica y a los pilares de la organización. Democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional. También apoyo buscar en esto dos actuaciones principales que va a tener la organización. El apoyo a los Estados miembros en la producción de bienes públicos nacionales a través de programas de cooperación y proyectos de asistencia técnica orientados al diseño e implementación de políticas, al fortalecimiento de capacidades institucionales y a la transferencia del know-how. Por otro lado, el desarrollo de bienes públicos de carácter regional y hemisférico a través de foros, diálogos, reuniones y programas que promueven la adopción de políticas, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, la generación y difusión de conocimiento y sensibilización en temas claves. Para nosotros, el trabajo continuará con ustedes. Ustedes saben que en todo este tiempo hemos procurado que esto surja a partir del diálogo, que la propuesta fuera resultado del diálogo. Y en ese sentido, tanto ustedes como nosotros, la riqueza fundamental que tiene la Organización de Estados Americanos, que es la actuación del Consejo Permanente y la posibilidad del diálogo y la construcción inmediata con los países durante todo este tiempo, nos han llevado a esta propuesta. Obviamente, la ponderación que ustedes hagan a partir de la misma tendrá, obviamente, nosotros esperamos y damos por sentado la disposición de los países a tener una reforma de la organización, a modernizar la organización, hacerla más eficiente y que la misma se alinee de mejor forma a los trabajos concretos, prácticos, que tiene que tener la misma. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Secretario General, por su presentación. De acuerdo a la sugerencia antes mencionada, querría transmitir nuevamente, en la medida de lo posible, de no entrar en el debate en el día de hoy, a los efectos de dar más tiempo a todos ustedes para analizarla debidamente, la propuesta, pero noto que la Embajada de México ha solicitado la palabra. Embajador Rabás. No para entrar a debate, señor Presidente, sino para apoyar su propuesta, en el sentido de que no se debata en esta sesión, que se nos dé tiempo para tanto consultas en capitales como también consultas interpares, y por lo mismo solicitar de la manera más atenta, no se presente en la sesión del 5 de agosto, para tener un poco más de tiempo, sino en la subsecuente, a efecto de contar con el espacio suficiente para estos dos tipos de consultas, en capital e interpartes. Por lo demás, agradecemos la presentación de la nueva propuesta y las palabras del señor Secretario General. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Embajador de México, por su intervención. El señor Secretario General ha solicitado la palabra. Gracias, señor Presidente. También es de conocimiento de ustedes, y así nos fue solicitado el 20 de mayo de 2015, cuando el Consejo Permanente aprobó la resolución titulada Medidas Administrativas para garantizar el funcionamiento de la Secretaría General durante los primeros 180 días de la nueva administración. Una, se ha presentado también una propuesta sobre el número de cargos de confianza, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por el Consejo Permanente cuando su resolución. La misma también ha quedado a consideración del Consejo, conforme fuera solicitado. Muchas gracias, señor Secretario General. La delegación de Nicaragua ha solicitado la palabra. Embajador Denis Moncada. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, estimados colegas, también estamos de acuerdo en que no necesariamente tenemos que iniciar el debate. Bueno, muy buenos días. Estamos viendo la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde, como se anunciara hace unos días, el Secretario General, Luis Almagro, va a rendir el informe sobre esta misión que visitó la República Dominicana y Haití para constatar la aplicación del Plan Nacional de Regularización. A ver qué va a decir dicho informe, dice el vocero de la Presidencia, que la República Dominicana está a la expectativa, pero tranquila y confiada de que ellos van a rendir un informe justo, preciso y, además de todo, también dijeron ayer que nadie le va a trazar pautas a nuestro país de cómo debe aplicar su política migratoria. Ahí estamos viendo los puntos de la agenda de la mañana de hoy, Claudia, en esta sesión de la OEA. Y el punto número 5, que será el próximo, el número 6, es el que va a tratar al Magro sobre este informe. Así que vamos a hacer una pausa en este momento, en esta transmisión, pero al pendiente en cualquier momento que vamos a presentarles entonces la presentación de este informe.